Pues que hay banda, hoy vamos a calibrar la válvula ya y a lavarla ya que se queda acelerado un poco el carro en ralente Ahorita les muestro Pues ya estando aquí vamos a quitar estos tornillos, son torques de 25 Aquí se levanta y se jala hacia atrás Ahora vamos a jalar hacia arriba con cuidado porque hay un empaque aquí A este empaque hay que echarle un poquito de grasa, aquí ahorita vamos a echarle un poco de gasolina o Carboclean, lo que tenga Esto lo que hace la función es que abre y cierra hacia abajo Ya que se ve un poco sucia igual, con razón de repente se queda un poco acelerado Y ahorita les grabo en cámara rápida A ver aquí tenía toda esta suciedad de aquí, le falta quitarlo más Ya que se ve ahí adentro, muy bien Con mucha suciedad Vamos a meter el trapito aquí con cuidado Vamos a dar vuelta Y ahorita le vamos a lubricar para que no se atore la válvula jack Vean acá la suciedad Ya no se ve tan sucio ahí Bueno todavía algo Se ve que tenía años que no le movían aquí Miren Ahí está ya un poco mejor Vamos a activar el flash Ahí está Ahora sí falta lubricar y volver a poner Ya quedó así, limpia y lubricada Vamos a ponerla Hasta entra más fácil ahorita También le eché un poco de grasa acá en el o-ring de arriba Aquí, donde está mi uña Para que se haya mejor Vamos a poner los tornillos Primero hay que meterlos con la mano y después apretamos Ahí entró el primero Ahí va el segundo Ahora sí con la llave Ahí también se me pasó decir Aquí también le limpie en el conector Tenía como sarro Y de acá al lado de los pines también A ver si se ve Ahí ya quedó limpio Vamos a poner Ahora voy a ir por la llave para echarlo a andar y calibrarla Esta era toda la suciedad que traía Con razón se atoraba Ahora sí vamos a echarlo a andar Y a calibrarlo Para calibrarlo hay que abrir varias veces el switch y contar hasta 10 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Apagamos, otros 10 segundos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ahora vamos a abrir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y a la última Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ahí va Ahí está el puro llavazo Así como siempre traigo mis carros Al 100 Ahí está, ya regresa el ralenti normal Ya quedó